¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy vamos a enseñarte otro nuevo bug para poder conseguir diamantes en Free Fire, totalmente gratis. O sea, vas a poder conseguir muchos diamantes en el juego sin tener que recargar dinero en tu cuenta, chicos. Vamos a poder conseguir diamantes gratis con este nuevo bug, con este nuevo método. Si haces estos métodos con la regla, ¿cómo van? Vas a poder conseguir diamantes gratis en Free Fire, totalmente gratis, fácil y rápido y sin baneo. Chicos, está demasiado bueno este paso, así es que vamos a darle like al video. Recuerden que la persona que quieran participar para un sorteo de una recarga de 4,000 diamantes gratis en vivo para esta semana, solamente tienes que dejar tu like y dejar tu ID en los comentarios. Y también la persona que quieran participar en lo que es un bono, voy a dar un código de 1,000 diamantes para cada uno. Van a ser 50 ganadores, chicos, 50 ganadores. Y el ganador lo estaré anunciando en menos de, mínimo 48 horas, mínimo 72 horas. Porque necesitamos que sean 50 personas ganadores para un código de recarga de diamantes, 1,000 diamantes para cada uno. Eso me lo mandó Garena para que se los regale a ustedes, chicos. Así es que ya saben, si quieren estar participando, completen los pasos en la descripción del video, porque estaré anunciando los ganadores en 48 horas menos, mínimo 72 horas. Bien, así es que en los comentarios, se los voy a estar dejando en la descripción del video y en el comentario. Los que quieran participar, ya saben, están invitados. Bien, entonces, chicos, vamos a poder conseguir diamantes gratis en este juego. Cómo conseguir muchos diamantes en Free Fire fácil y rápido y sin tener que, pues, que no bugueen la cuenta. Miren, chicos, lo primerito es que vamos a elegir el modo. Vamos a elegir el nuevo modo que está. No sé si cuando ya tú estés viendo este video, este modo no estás. Si tú cuando estés viendo este video, este modo no estás, entonces, pues, visita otro video en mi canal que ahí estará, pues, consiguiendo muchos diamantes gratis. Y bien, vamos a elegir el modo Bermuda, el modo Bermuda. Vamos acá. Modo clásico Bermuda. Miren acá, chicos. Antes de, chicos, antes de, tenemos que tener una mascota activada. Tenemos que tener la nueva mascota. Se me estaba pasando. No te va a funcionar si no está. Tiene que tener la habilidad de la nueva mascota activa. Yo te recomiendo que activas tu mascota, que es esta. Vamos a ver, la mascota. Esta mascota, chicos, la nueva mascota que estuvieron dando. Miren acá. Esta nueva mascota es la que tú tienes que tener equipada con toda y la habilidad. Yo nada más tengo la habilidad porque lo que funciona es la habilidad. Tú puedes tener la habilidad y también puedes tener la mascota. Pero tiene que tener esta mascota que dice mano amiga en la distancia del lanzamiento de la granada de la pared glue. Y de esa habilidad de esas nueve personajes. Yo tengo la habilidad puesta, pero con esta mascota. Bien, así es que vamos. Iniciamos una partida en modo clásico. Chicos, una vez activa la habilidad, todo el mundo tiene esa mascota. Porque todo el mundo le dieron esa mascota. Esa mascota es totalmente gratis. Así es que no me diga que tú no la tienes. Porque yo sé que tú la tienes. Eso es lo que necesitas para poder conseguir diamantes gratis. Es un nuevo book, un nuevo truco que hay ahora. Todo el mundo lo está haciendo. La mayoría de mis suscriptores han podido conseguir diamantes gratis. Porque no se pasan el video, no se lanzan el video, no adelantan el video. Se llevan siempre de los consejos, de los book y por eso consiguen los diamantes. Si tú vienes y te adelantas el video, te saltas el video y te vas para el final. De que a ver si es verdad o no es verdad. Lo que vas a hacer es que te vas a perder y vas a tener que devolver el video desde el principio. Y vas a perder mucho tiempo. Bien, entonces es importante que preste atención a lo que yo voy a estar haciendo. Porque lo voy a estar haciendo bien explicado y paso por paso. Chicos, una vez entremos acá a modo clásico. Es importante que presten atención. Vamos acá. Chicos, recuerden que tienen que tener la habilidad de la mascota, de la nueva mascota. Si tú quieres, atívate el mono con todo y con todo y habilidad. Yo ativeé la habilidad porque la habilidad es lo que funciona. Recuerda que la habilidad dice mano amiga. Que las paredes glue y las granadas llegan más lejos. Bien, entonces nos vamos por acá. Vamos a esperar que inicie partida. Aquí entonces cuando iniciemos partida es que viene el bug. Aquí es que está el bug. Vamos a ver chicos. Aquí está chicos. Aquí está. Presten atención. Tenemos que caer donde haya un tanque rojo de lo que explotan. Un tanque de esos explosivos. Vamos a caer aquí en mil. Pero no creo que sea buena idea caer aquí en mil. Porque aquí van a caer. Miren, miren, miren cuánta gente. Y hay como 15 gente. Miren, 25 gente. Entonces si yo me tiro ahí, me van a dañar el bug. Porque pues puedan que me maten una persona. Tenemos que volver de nuevo para atrás. Y no queremos estar perdiendo tiempo. Nada de eso. Bien. Entonces vamos a tirarnos aquí en Mar Electric. Porque yo sé que aquí en Club Tower va a caer demasiada gente también chicos. Entonces tampoco queremos que no dañen el bug. Vamos a caer en Mar Electric. Que hay un tanque. Hay dos tanques. Yo creo que hay tres tanques. En vez de uno. Bueno, o sea, nos tiramos crack. Vamos para acá para Mar Electric chicos. Creo que no viene nadie. Creo que nada más viene una sola persona. Bueno chicos, chicos. Recuerda que tienes que estar cerca de donde haya un tanque explosivo. Para que te pueda funcionar. O si no crack, no te funciona bien. No te va a funcionar. No te va a funcionar crack. Acá, miren, acá, miren, acá. Chicos, ahora viene lo bueno. Miren acá chicos. Presten atención a la mascota. Miren a donde está la mascota. ¿Verdad? Ven que la mascota está ahí. Entonces miren, vamos a practicar esto. Miren. Pan. Y van a esperar que la mascota se encuentre cerca del tanque. Y miren. Que cuando llegue un momento que la mascota esté cerca del tanque también. Para ustedes dispararle a eso. Pero con esta pistolita no va a funcionar. Vamos a buscarle un arma más fuerte. Porque con esa pistolita vamos a tener que darle demasiado tiro a eso. Bien. Aquí con esta escopeta. Así está. Miren, presten atención. Nos subimos por acá. Y cuando la mascota se encuentre cerca. Es bueno que lo hagan. Ahí está chicos. Miren, miren. Se pegó la mascota. Se pegó loco. Ahí la matamos. Y la matamos. Y la matamos. Bien. Vieron. Ahí chicos. Muerto. Matamos la mascota. La matamos. La matamos la mascota con todo. Y el personaje. Tienen que morir los dos juntos. Si la mascota se encuentra lejos. Obvio. Pues no lo vas a poder hacer chicos. Entonces es importante. Que si tú tienes alguna duda. Pues equipate el pingüino. O esquipate el mono. Y deja que se acerque al tanque chicos. Y los elimina con todo. Te das un tiro. Y bam. Murieron los dos chicos. Ahí está. Entonces presten atención chicos. Venimos por acá ahora. Ahí está chicos. Venimos por aquí. Una vez nos salimos de la partida. Ya está chicos. Nos salimos de la partida. Y lo que tenemos que escribir ahora aquí. En el chat mundo. Tenemos que escribir book. Tenemos que escribir book. Barra diamantes. 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 Ahí está. Ponemos terico crack. Gratis. Ponemos gratis. Ahí está chicos. Ahí está chicos. Barra. Con. La nueva. Ahí está chicos. Escribimos este comando. Chico. Este comando. Está demasiado bueno. Ponemos acá. Con la nueva mascota. Chico. Ahí está. Mascota. Ahí está chicos. Ponemos terico. De nuevo. Ponemos el terico. Vamos a ver crack. ¿Dónde está crack? Ahí está chicos. Book diamantes gratis. Con la nueva mascota. Ahí está chicos. Lo cerramos con un terico. Y un hashtag. Para que se cierre el comando. Y lo enviamos. Ahí si lo tenemos que enviar. Lo enviamos chicos. Ahí está enviado. Una vez enviamos este comando chicos. Lo que vamos a hacer es. Ahora vamos a irnos a los diamantes. Tenemos 149 diamantes. Nada más. Entonces vamos ahora aquí. Le damos a 500 diamantes. 520 diamantes. Le damos a comprar. Ahí está chicos. Se hizo la compra. Dice ahí. Pago cancelado por el usuario. Listo crack. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente chicos. Presten atención. Vamos a realizar la compra otra vez. Otra vez. Pero ahora viene lo bueno. Ahora tú vas a cancelar por acá. Vas a darle a comprar. Pago cancelado por el usuario. Vas a darle a comprar. Otra vez. Que sean tres veces la última. Vas a pagar el internet. Y vas ahora. Si mira ahora chicos. Y le vas a dar a comprar. Vieron chicos. No es muy difícil hacerlo. Y ahí se va a quedar bugueado. Una vez se queda bugueado. Prendemos el internet. Para que la compra se haga. Y se realice con éxito. Ahí está chicos. Miren. Eso es un bugue. Que va a ser como que. Tú comprarte los diamantes. Pero como que no se compró. No sé qué pasa. Compraste los diamantes. Pero que no se pagó. Entonces te van a depositar los diamantes. Pero no se van a pagar. Bueno. Entonces una vez estemos ahí. Miren. Por aquí no se puede salir del juego. Porque ya está bugueado. Miren. No se puede nada. No se puede hacer más nada. No se puede salir. Nada de eso. Miren. Y tenemos internet. No se puede salir. Entonces la única forma de nosotros salir. Es por acá. Lo que hacemos es que minimizamos el juego. Por acá chicos. Miren. Hacemos esto. Y cerramos el juego por aquí. Miren ahí. Ahí está chicos. Ahora abrimos el juego nuevamente. Abrimos el juego nuevamente. Chicos. Si haces estos pasos. Como yo lo hice. Te va a salir a la primera. Si quiere alguna ayuda. Déjamelo en los comentarios. Tienes que compartir el video. Dale like. Y suscribirte. Activa la campanita. Yo te voy a estar ayudando. Bien. Iniciamos sesión. Entramos. Iniciamos sesión. Iniciamos sesión. Chicos. Entramos al juego. Iniciamos sesión. Vamos a ver. Y chicos. Tenemos los diamantes. Chicos. Acá. Si loco. Yo creo que si bro. Si. Chicos. Miren los diamantes. Donde lo tenemos. Aquí ya depositado. En nuestra cuenta. Inmediatamente chicos. Te van a llegar los diamantes. Solamente tiene que cerrar el juego. Como yo te dije. No lo puedes cerrar por dentro. Porque una vez se bugue. No lo vas a poder hacer. Porque vas a estar en bugueo. De los diamantes. Entonces te van a mandar los diamantes. En tu cuenta. Es importante. Que gaste esos diamantes. De una vez. Tiene que gastarlo de una vez. Porque esos diamantes. Te lo quitan. En 24 horas. Si el pago. No está realizado. Con éxito. Así es que. Tiene que gastarlo. En lo que quiera. Pero tiene que gastarlo. De una vez. Si quiere que te ayude. A hacer el bugueo. En tu cuenta. Déjamelo en los comentarios. Recuerda que tiene que compartir el video. Dale like. Irme a seguir. A mi Instagram. Y a mi segundo canal. Te voy a estar apoyando. Si es que ya.